Muy buenas retros, estamos de nuevo en un nuevo video de... Si chicos, de Pokémon Escarlat Vamos a continuar la aventura en el día de hoy Por aquí que lo dejamos, estamos explorando Yendo hacia el primer gimnasio Y pues mira chicos, la verdad es que me apetecía Darme una vueltecita por aquí a ver si encontramos Algún shiny, de alguna cosa Pero ahí estoy viendo creo que son incursiones O es algo especial eso que está ahí brillando ¿Vale? Parece como una incursión O algo así Pero dejadme un segundo, no me acuerdo, y lo digo en serio No me acuerdo como se saca el motocarro este Eh... no me acuerdo Eso, Pokémon Decoraidon La puedo agregar a favoritos, ¿no? Y ya directamente usar, ¿vale? ¿En serio no podemos usarla? ¿Y si quiero sacar montura, chicos? ¿No podía sacar montura yo o algo? Que yo sepa si podía sacar montura Vale, mira, mira, podemos... Uy, 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 espérate ¿Podemos girar la cámara así al lado? Esto no lo sabía yo antes, ¿eh? Pero yo pensaba que podíamos sacar montura, ¿no? No sé si era... Ahí, vale, sí, perfecto, sí, sí, sí Diciendo yo que no me salía ¿Y esto de aquí, que está brillando, qué es? ¿Eso será un Shiny? ¿O es un Pokémon con suerte? ¡Es un Pokémon con cristalización! Es un Pokémon con... Vale, vale, sabemos ya que los que brillan son Pokémon con cristalización, ¿vale? Con teracristalización Vale, si como atrapar a Pokémon teracristales salvajes No puedes atrapar a Pokémon teracristales salvajes mientras que estén teracristalizados Debes reducir su peces para interrumpir la teracristalización Vale, o sea, tendremos que acabar con ellos primero Vale, vamos a darle caña con el fuego Cuidado con los golpes furia, que los golpes furia me pueden matar de una, ¿eh? Más, creo que para la próxima voy a usar yo teracristalización Vale, ¿sabéis qué voy a hacer, no? Voy a darle a luchar, voy a usar la teracristalización Y voy a darle ahí de bien, pero con asco así Es el primer Pokémon, y lo digo en serio, que nos encontramos con teracristalización Al aire libre salvaje, ¿vale? No es de una incursión ni nada así Así que me parece muy interesante, la verdad Yo pensaba que era algo más importante Yo pensaba que iba a ser Shiny, pero no Directamente es una zona de teracristalización y ya está Golpe aéreo, wow, 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 wow Te has pasado un huevaco, ¿eh? Que sepáis que si se mata a Fuegocó, Fuegocó es de mi mejor Pokémon Me revienta, ¿eh? Vale, Miao salvaje se ha quemado, eso es bueno Le quitamos la teracristalización Esperemos no matarlo con el fuego ahora A ver qué es lo que ocurre, vale, no le he quitado mucho Se ha quedado sin teracristalización, pero ahora es cuando nosotros podemos usar Pokémon Como va a ser el primero voy a tirar una Super Ball, ¿vale? Porque supongo que al salir de la vez 15 será más difícil atraparlo Vamos a ver si con una Super Ball acabamos y lo capturamos Vamos, vámonos Perfecto, bien Miao atrapado, un Miao teracristalizado, ¿eh? Que eso nunca, nunca lo habíamos visto Por lo menos en todo lo que llevamos de la serie Nunca habíamos visto un Pokémon salvaje así Y ha sido muy interesante, ¿vale? A ver qué nos dice No quiero poner el moto, dice Durante el día se dedicaba a dormir De noche vigila su territorio, su brillo con los ojos Por cierto, hablando de todo esto Me habéis dicho que podría O podía Si queréis Darle nombre a los Pokémon que voy capturando Como suscriptores y tal Que eso no sería mala idea, ¿vale? No sería nunca, nunca, nunca una mala idea Pero bueno, vamos a dejar esto aquí Vamos a pillar esto Es un Pichu Es un Pichu, ¿no? Creo que es un Pichu Vale, sí Vamos a dejar de capturar Pokémon Y vamos a ir a luchar contra Contra lo interesante, ¿vale? Voy a cambiar de Pokémon Porque me han reventado No por otra cosa Y... Creo que me voy a llevar a Hoppy A ver si por lo menos puede hacer algo De verdad, ¿qué paliza nos han metido de repente? ¿Eh? El Mega Uster a Cristal Estaba mucho más fuerte De lo que yo pensaba Vale, dicho eso Pichu usa Lático contra nosotros Nos reduce la defensa un poquito Pero bueno, no pasa nada Tenemos Tera de Cristalización Y Vente Frenétrico Vente Frenétrico le hace más daño Que absorbe en verdad, sí Vale, vamos allá Con Vente Frenétrico Perfecto Le ha quitado bastante, ¿eh? What the fuck? No sé qué acaba de hacer con esto Pero le acaba de quitar Ataque a mi personaje A mi maldito Pokémon Vale, se lo carga Ostras, se lo ha cargado Pues nada Nos hemos quedado sin Pichu Lo ha reventado Hemos conseguido una super... Vale Oye, cuidado que fue Coco Va a evolucionar y todo El momento en el que fue Coco Evolucionó También el diablo Y madre mía Todo junto, ¿eh? Bueno, esperaba Que fuera más épica La evolución, ¿eh? Pero bueno Ahí ya tiene un sombrerito Tiene un sombrerito Ahí, 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 ahí Vamos a ver qué nos dice Y dice Mezcla energía Y Nea No me ha dejado leerlo Gracias Pero bueno, mirad Eh... Ya tenemos otro nuevo apartado Por ahí, perfecto Y ahora sí que sí Nos piramos para allá A ver si es que aparezca Algún shiny Así que no Que veamos así Simple y está Vamos a ir Nos vamos a subir hacia arriba Y de ahí, pues mira De ahí nos piramos A cualquier otra parte Chicos ¿Qué queréis que os diga? A ver Sé que me habían dicho Que podías desbloquear Un turbo Para ir más rápido incluso Oye, llanto falso Mira que bien Esto por aquí Velocidad X Vamos recogiendo Todos los objetos Que en verdad Esto nos da Bastante Bastante Oportunidad De ir pillando Más cositas Por el momento No veo ningún Ningún Pokémon así Shiny, eh Cuesta muchísimo encontrarlos Por lo que estoy viendo ¿Es extraño? No lo sé, la verdad Pero en teoría Aquí debería salir Shiny Shiny más fácilmente ¿Vale? O eso se supone Eso sí Incursiones detrás De cristalizaciones Hay un montonazo Un montonazo de Pokémon Por aquí Incluso por aquí ¡Uy! Un Diglet Un Diglet Mira, gracioso Voy a capturarlo ¿Por qué no? ¡Ay! Se me ha escondido Se la cabro Eh, por aquí tendremos Un rancho O un rancho Bueno, un trozo de árboles Por aquí en medio Y ya está Quiero pensando Mira, este Este es lo que hay que conseguir Hay que conseguir 100 de estos ¿Vale? Para luego poder evolucionarlos Cuidado por aquí El Diglet Tenemos de estos Hay un montonazo, eh Vale, creo que vamos a Continuar con nuestro camino Esto simplemente era por Echar un hojito A ver qué hay por aquí ¡El Pokémon Oliva! El Pokémon Oliva Este sí que lo quiero tener Porque no lo habíamos desbloqueado Bueno, desbloqueado Mejor dicho Porque estaba por ahí El Pokémon Oliva Y la verdad Sería una buena idea Capturar No sé si lo va a cargar De un bordisco Esperemos que no Vale, no Perfecto Lo ha dejado un buen hecho Cuida con desarrollo Pokémon Oliva Pokémon Oliva, eh La verdad es que se ve Super horrible Jejeje El Pokémon Oliva Eh, esto era bueno Contra Contra los que eran De tipo bicho Pokémon Oliva Supongo que será Tipo planta O eso es lo que yo creería ¿Vale? Al ser Oliva Creo que será más tipo Un poco Un Pokémon tipo así Vale Dicho esto Es Mulit Se llama No lo podía haber llamado Oliva No, tenía que saber Es Mulit Vale, perfecto En Mulit se defiende de sus rivales Segregando por el fruto de la cabeza Un aceite tan amargo y agrio Que cualquiera diría Un respingo al probarlo Ok Perfecto Se daría un respingo O sea, se declararía asco Básicamente Perfectísimo Otro más que si una Nuestra esa Ojalá algún día Consolgamos el Slakot De verdad Ostras, tú cuidado Que este va a evolucionar también Otra vez Es la segunda vez que evoluciona Y con esto creo que estarían Las tres evoluciones Completadas de este Pokémon Ahí está Mira, es como una especie De Battlefree Pero Versión Aquí Vivillón Increíble Vale, con esto creo que están Conseguidas las tres evoluciones Las dos evoluciones O sea, las tres formas De este Pokémon Dice Sus motivos Bueno Sus motivos cambian En función del clima Y el terreno Lugar de los Hirgen Adopta esta forma En tierras Misteriosas Vale, con esto completamos Las tres evoluciones De este pájaro De este pájaro De este bicho Eh, claro Aquí sí Vamos a sustituir uno Vamos a ver Quitamos Disparo de Mora Creo yo Y como os decía Este Pokémon Ya es hora de dejarlo Entonces en la caja Vosotros diréis ¿Por qué? Porque ya lo hemos Evolucionado, ¿no? Por decirlo de alguna forma Por cierto Aquí esto es un entrenador Tiene pinta de que sí Como sé que son entrenadores Quiero ir primero A gimnasio Y va a decir Al centro Pokémon De por aquí, ¿vale? Con tranquilidad Me recargo un poquito Vamos a ver Oye, ¿por qué hay dos Centros Pokémon aquí Tan seguidos? Ah, esto es un Diglett No lo habéis preguntado ¿Por qué carajo? Hay dos centros Pokémon Seguidísimos Vale, por aquí hay Unos cuantos sueltos Pero hay nada Pokémon Pokémon Insaymada Como yo lo llamo Vale, llegamos aquí A la parte de El centro Pokémon Curar a mis Pokémon Por favor Pedir consejos ¿Se puede pedir consejos aquí? En teoría aquí es donde está El primer gimnasio Hueso creo Vale, por ahí Curamos todos Quiero Quiero que Bueno, quiero no Creo que voy a cambiar Los Pokémon, ¿vale? A ver qué es lo que nos dice Agacharse Pulsa el botón B Para agacharse Si lo haces en la hierba alta Será más fácil Que los Pokémon te detecten Si te acercas a un Pokémon Por la espalda Y le haces una Pokémon Con cierta de reposo Prenderlo Eso te deprimirá Actuar primero Y te otorgará Cierta ventaja en combate Vale, perfecto Gracias señora Me voy por aquí A ver qué es lo que nos da Este hombre ¿Cuántos tenemos que combatir? Y vamos a ver Porque creo que no he combatido Con nadie Dice Hola, hola Trabajo en la liga Pokémon Dio contra 4 De área sur Si logras Vale, tengo que hacer 5 aquí Perfecto Vale, pues ya que estamos Vamos a visitar este Este pueblo Vamos a ver cómo se llama Pueblo Pirotín Creo que aquí es donde estaba El primer gimnasio Si no me equivoco Vamos a verlo Vale, esto era Porque esperar Que lo que también tenía que hacer Yo si no me equivoco Era irme a cajas Y en cajas Si puede ser Intentar Cambiar los Pokémon Para ir evolucionándolos Creo que voy a escoger Un Maga a nivel 7 Vamos a moverlo Vamos a moverlo Y lo vamos a cambiar Por él Ya que está subidísimo De nivel Ya no me hace falta Más nivel para levearlo Vamos a dejarlo por aquí El Poképortal Era el que tenía el mapa Chicos, es que esto me pierde ¿Vale? Porque el Poképortal Para mí es como la identificación Circo de unión Vale, no Esto es lo de intercusión Vale, vale, vale Perfecto Picnic, caja, bolsa Es que nunca me acuerdo Ah, vale Ya creo que era Esto para gestos Esto para notificaciones Y el mapa Sería Hacia Hacia un lado No me acuerdo cuál No sé si es Ay, no Esta es la cámara Pues no me acuerdo Cómo se saca el mapa Chicos, siempre me va a pasar igual Pero bueno A ver Creo que en las casas No podemos llegar a entrar En ningún momento ¿Vale? Que eso es lo que me decepciona Un poco esto ¿Vale? Que no puedas entrar en casas Porque me parece Como muy ridículo Pero esa casa de árbol Moraría poder entrar Vamos a verlo Vale, esto es simplemente Un sitio donde comer Que la verdad Me interesa bien poco Porque estos Pokémon No animan al Crossy Y aquí que tenemos Más comida Pero mirad Por aquí sí que podemos Entrar aquí Y subir a la casita Que eso me intentaría Saberlo Vale, como veis Están por aquí Wow, se bien Quiero... Anda, esto es como Una especie de combate Pokémon ¿No? Donde se celebran Los combates Pokémon Aquí, ¿será? Lo gracioso de esto Es que puedo derrapar A lo que me da cuenta Con el personaje ¿Veis? Y eso es divertidísimo Bueno, dicho esto Quiero... Quiero pensar Que el gimnasio Pokémon Está por aquí, ¿no? O debería estar por aquí Creo que puede ser esto O esto es la escuela Porque hay un montón de gente Por aquí Esto ni siquiera Como no... Como no puedes entrar ya Se queda un poquito F, ¿sabéis? A ver, vamos a hablar Con estas personas de aquí Porque este mundo así Dice Yo soy la Pokéba Estamos jugando a combatir Yo soy el entrenador Madre mía Pues no juguéis más así Lo bueno de esto ¿Sabéis qué es? Oh, mira, ese es el gimnasio Es el gimnasio Esto es el gimnasio Es verdad Me gustaba más La forma de los gimnasios De antes, ¿eh? Parece más una... Una... Un algo distinto ¿Sabéis cómo lo digo? Una empresa Más que gimnasio Perfecto Me encanta Coraidon Porque puedo saltar Para entremos al gimnasio Y a ver Oh, qué bonito Se ve el logo ahí Rojo y amarillo En plan Pokémon Españita, ¿eh? Anda, mira quién está aquí Anda, Fran Mencia Como no siempre Tiene que estar en los gimnasios Así que te ha dado Por visitar este gimnasio Espera ¿Qué quiere decir eso? Que vas a por las ocho medallas Y atarlo todo en la liga Pokémon Sí Exactamente Vale, qué bien Ya sabía yo que te molaría la idea Hice bien en proponértelo Pero si no sabes Antes de enfrentarme a cada liga de gimnasio Hay que probar Eh... Hay que aprobar El llamado Examen de gimnasio Es distinto para cada uno de ellos Así que no te quedará otra Que preguntar en recepción Para que te explique En qué consiste Por cierto Toma esto No seré buena enfermera Pokémon y todo Tres super pociones Dios, qué exageración, ¿eh? Vale, no sabes la ilusión Que me hace que vayas decidido Tirarte a la piscina A ir a por el rango de campeón Ah, no puedo contener tanta emoción Bueno, adelántate Eh... Yo voy a intentar Que no me voy a ir combatiendo Contra los entrenados de la zona Vale, vamos a preguntarle A ver qué es lo que es eso Y dice Bienvenido al gimnasio El pueblo pirotín A ver que apunte tu nombre En el registro de contrincantes Ah, ya estás inquieto, Fana Perfecto Si quieres desafiar al líder De gimnasio de Araceli Debes aprobar primero El examen de gimnasio La prueba de los gimnasios Es la aceitunada El pueblo peitorino Es famoso por su producción De aceitunas Y desde antaño Se celebra la fiesta De aceituna Para pedir una buena cosecha Para aprobar el examen Deberás rehacer Rodar hasta que la meta ¿En serio? Si lo consigues Seguro que tendremos La cosecha estupenda El año que viene Dirígete al lugar Donde se celebra Y habla con mi compañera Para que te explique las reglas Más detalle Perfecto En la parte de norte Del pueblo Voy a anotarte El mapa donde es ¿Vale? Perfecto Hasta luego Vale, pues vamos a tener Que hacer la aceitunada Que a saber qué mierda es Supongo que será Reventar Apisotada En lo que es Aceituna O algo O si no No sé De qué para O de qué será Dicho esto A ver Nos ha notado Que es en la parte Norte del pueblo Pero en la parte Norte del pueblo La parte Norte del pueblo Es aquí Es que claro Está en la parte Norte del pueblo Pero no me ha dicho ¿Dónde? Pueblo Puedo subir por aquí Un coraido Increíble Ha dicho que es la parte Norte del pueblo ¿No? Esta sería la parte Norte Hay aceitunas Veo aceitunas Pero es que no sé Dónde el carajo es Ah, mira por allí Me encanta porque Coraino se tira ahí A lo loco Vale, tiene pinta Que es por aquí Anda What the fuck ¿Y por qué? Esperad un segundito ¿Qué carajo? ¿Por qué hay unas cestas gigantes? What the fuck Bueno Vamos a ver Que ruene la aceituna Bienvenido al circuito De la aceitunada Este examen de gimnasio Pone a prueba tu físico Para ponerte a empujar Un balón gigante Con forma de aceituna Supera todos los obstáculos Y lleva la aceituna gigante Hasta la meta Para probar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás preparado para el reto? Sí Perfecto Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Dice muy bien Recuerda pedir una buena cosecha Mientras Haces rodar la aceituna Perfecto Me parece ridículo ¿Vale? Lo digo en serio Me parece ridículo Esto que le hayan metido De Yo prefiero a los líderes De gimnasio Cuando tenés que pasar Por todos los entrenadores Y luego luchar Me parece mucho más entretenido Que esto Porque ¿Por qué cojones voy a tener Que mover la aceituna? ¿Hay tiempo? En la cuestión Venga, examen de gimnasio Por favor ¿Vale? ¿Puedo sacar el Pokémon? Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Míralo Míralo Mira mira Puedo jugarlo Y sacarlo por ahí Sí que soy un crack Vale Vámonos Vámonos No Ahí está Perfecto No puedo pasar Por encima Ahí está Perfecto Vale Vámonos Creo que es así Como hay que hacerlo ¿No? Esto es lo que había que hacer En serio Participa en la aceituna La ha probado En serio Me siento ridículo Aparte de los pájaros de FPS Que por eso se iba tanto La La El balón de aceituna O balón de oliva Como lo queráis decir Me parece ridículo Que esto sea una prueba De gimnasio Dios de verdad No 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 hagáis esto más Por favor Hacer gimnasios Normalitos y corrientes Por favor Game Freak Nintendo Pokémon Gimnasios normalitos Dios mío No esto Dice Seguro que gracias a ti Vamos a tener otro año De cositas estupendas Has aprobado El examen de gimnasio Enhorabuena Ve a informar A la recepción El resultado Si el examen Si eres tan amable Y ánimo Con el combate Contra el líder Me siento avergonzado Sinceramente No sé si decirles Que he hecho bien esto O no La verdad De la vergüenza Que me ha dado Pero bueno Saltamos por acá Nos colamos por aquí Lo bueno de esto Es que claro Como vamos saltando Con Coraidón Es mucho más sencillo Y es más divertido Lo único bueno Que tiene esto Que puede saltar las paredes Vamos Y a ver Que es lo que ocurre Ahora aquí En Pokémon Españita Resultado El líder De gimnasio Es que hemos ganado Dice Veo que la aceitunada Ha sido todo Un éxito rotundo Enhorabuena Por aprobar El examen de gimnasio Te has ganado La oportunidad De enfrentarte al líder Vergüenza Siento ¿Quieres enfrentarte al líder De gimnasio Araceli La tejerada de dulces? Sí Vale Vamos Creo que da Tipo bicho Esta señora No deberíamos de tener problemas ¿Vale? Dice muy bien Permíteme que te acompañe A la arena de combate Al no tener problemas Con lo que es El pelear contra ellos No creo que sea muy complicado ¿Vale? Tenemos un Pokémon Tipo fuego Bien leveleado Y que encima Tiene cristalización No deberíamos perder En teoría ¿Vale? A no ser que no sea Tipo bicho Me haya colado Y vamos a A petarlo Cómo no Me imaginaba Que aquí es donde Estaría el gimnasio Y es una pastelera Vale Come todo lo que quieras Vivo yo sin Vale Oh Hay que entrenador Más maravilloso Gracias por llevar La aceitunada A un sitio Por ese Tan recogido Tan tortuoso Eh Se me ha olvidado Presentarme ¿No? Pues creo que sí Soy Agaceli Dueña de la confitería Pasteleañas Uy perdona Si estamos en la arena A ver Que vuelvo a empezar Soy Agaceli Líder de gimnasio En este pueblecito Tan acogedor También soy pastelera Y me paso el día Preparando dulces Los Pokémon insectos Que se esconden Entre la maleza Y los dulces Que provocan Esa sensación de felicidad En cuanto te los llevas A la boca Tienen algo en común Son pequeños Pero encierran Un enorme poder Así que no bajen la guardia O puede que quedes Atrapado En la telaraña Vale Vamos a sacar seguramente Al Pokémon este Telaraña Ese que capturamos Al principio No me acuerdo el nombre Que era De color blanco Segurísimo Vale 10 de gimnasio Al hacer y me desafía Uh Tranquilos chicos Que esto vamos a ganarlo Ese insecto Todavía no lo había visto yo Dice Vaya tortazo Te vas a dar Como subestimes A mis dulces Y adorados Pokémon insectos Pues te voy a reventar A tus Pokémon insectos Una no 20 veces Aunque bueno El más pequeño De los sucrus Tiene nivel 14 Pero me lo he cargado De una Vale Pokémon debilitado Al 100% Me gusta Siguiente Tarántula No Tarántula Si era Tarántula Que tiene un nombre complicado Este seguramente Saque su evolución No sé por qué Vale Vámonos otra vez Con esto Evidentemente No soy rival Contra un Pokémon De tipo fuego Venga Saca Pokémon Saca Pokémon Levelemos por ahí Un par de Pokémon Ahí está Y Pampi Quiere aprender Moffle de estático Eh Vale Si Si no pide bien Si A ver Vamos a ver Que era Moffle de estático Eh Flota Submoffle Es que ha ganado Con la necesidad Y consigue paralizarlo Uff Vamos a cambiarlo Por carga A lo mejor Si Lo vamos Mejorando Aunque no lo use mucho Vale Ahora si va a sacar Tediursa Tediursa No es un No es Tediursa No es un Un oso No se te da nada mal Eh Que Tediursa Tediursa No es un oso Es un oso ¿Qué carajo Este un oso Como Pokémon Tipo bicho Eh A lo mejor Si tuviera algo de lucha Se vendría muy bien Rompe el cuello Que te aprisiona Y alcanza tu máximo esplendor No No hombre no Cristalización No me lo imaginaba Vamos Que nos han troleado Chicos Bueno Por lo menos sabemos Que Tediursa Está dentro del juego Y me apetecería Capturarlo No es broma Vale Mordisco No le da mucho daño Golpe Furia No Por favor Se le va La emoción Con la música Que nos pone Eh Espérate Como 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 No Información No quiero Pokémon Te Ursa Es que no tengo Nada Para luchar Contra Tediursa Así ahora mismo Que digas tú Me vale Tiene nivel 15 Pero vamos a usar nosotros Cristalización Y calcinación De una Porque creo Va a ser más útil Que Mordisco La verdad Ya que la señora Quiere jugar Contra la cristalización Nosotros también Va a pegarle Un buen Fuegonazo Pero si no Me gusta Que he usado Lo mismo Para los Pokémon Tipo fuego Vale Que es en este caso Ponerle un candelabro Arriba Y ya está Vale Eliminado de una Como no Era evidente Se ha evitado Y espero que ya No tenga más Pokémon Madre mía Como se ha ido La cabeza Cuidado Que se ha enfadado Dice ¿Y Pokémon Han caído Como moscas? ¿Qué esperabas Señora? Venía a pegarle La paliza Como moscas? No Como insectos Mejor dicho Excepto por el oso Que el oso No tiene nada que ver Con ser un insecto Pero bueno Incluso en medio Del combate Tu fuerza Has ido creciendo Como pan En el horno Como Que me hace falta Seguir evolucionando Mis más sinceras Enhorabuenas Toma esta mañana El gimnasio Como prueba De tu victoria También te voy a dar Estos cupcakes caseros Marca de la casa Disfrútalos Seguro que están Envenenados Porque son de tipo Insectos Hice gimnasio Pueblo Pinto Bien superado Travesía de la victoria Perfecto Bien 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 Tenemos que conseguirlo Y aquí es donde trabaja ella Me lo imaginaba Ahora que tienes una medida de gimnasio Los pokémons de hasta nivel 25 Te resultarán más fáciles de capturar Y obedecerán Y obedecerán tus órdenes Con el apetito Tan voraz Que has mostrado No te apetece Ahora una MT Como Guinda Brinco Vale Perfecto Ataca avanzones Sobre el objetivo Y reduce la velocidad Bueno No es una MT Muy buena Que digamos Puedes usar la máquina MT Para crear MT Consiguiendo durante tus aventuras Vale Perfecto Gracias Pues bueno Primero gimnasio Por fin Lo conseguimos La verdad Bastante sencillo No os voy a engañar Sencillo por no decir sencillísimo No hemos tenido que hacer gran cosa A ver si pasa la pantalla de carga La verdad Se está demorando bastante Y Vale Conquistado esto Supongo aparecerá O me llamará Como no Mencia A ver Dice Hola Frank ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis pokémons Ha aprendido un movimiento Que es la caña A todo esto ¿Qué tal fue tu visita al gimnasio? Lo he superado ¡Ole! Enhorabuena Si ya sabía yo Que iba a ser pan comido Para ti Como me alegro De que hicieras caso Yo tampoco me quedo aquí Papando moscas ¿Eh? Papando moscas ¿Qué carajo es papando moscas? Se va atrapando moscas Viajo de un lado a otro Entrenando día sí Y día también Pasando alguna noche En vela y todo Y con lo grande que espaldea Poder seguir O no Poder elegir En el mapa Los sitios que voy a visitar Es ideal Pero eso tampoco Quiere decir Que no puedas desviarte De vez en cuando De hecho Puede venir fenomenal Para hacerse más fuerte A todo esto ¿Qué estará haciendo Damián Ahora mismo? Cuando volvamos Cuando nos volvamos a ver Espero que echemos un combate Prometido ¿Vale? Perfecto Sabía yo que me iba a decir Algo de Damián Supongo que ahora nos indigrará Que volvamos Hacia la parte derecha Con Damián O por lo menos Eso me ha dado a mi entender No sé vosotros Que opináis Pero bueno Vamos ahora sí A derrotar A gente de este nivel ¿Vale? Esto de por aquí Ahora podemos fabricar La MT La nueva máquina de MT Perfecto Ahora vamos a encontrar Vamos a pelear chicos Si queréis Contra líder del gimnasio Que hayan por aquí Bueno líder no Perdón Entrenador de aquí Vale Entrenadores Pokémon Que hayan por aquí Que podemos sacar Oye por cierto Este de aquí Perfecto Nueva monedita Mira los abecitas Como se ven por aquí Oye por cierto Aquí hay alguno nuevo No verdad Ninguno Son todos los mismos Esto es el Diglet Que no he capturado aún El resto son todos igual Voy a ver si encuentro Algún entrenador Pokémon Chicos Porque quiero Quiero seguir leveleando Un poquito más ¿Vale? Aunque aquí no hay Gran cosa que digamos Son todos Pokémon normales Pokémon Ya tenemos Pokémon Oliva Que en verdad Está por todas partes Y creo que hay Un Pokémon con cristalización Chicos Vamos a ver Que Pokémon hay Y si nos interesa Pues mira Lo capturamos Si no No echamos un combate Contra esta señora Ya ves Que Pokémon con cristalización Hay aquí Es un Diglet Pues mira Nos viene genial Porque no tenemos A un Diglet Con cristalización Yo creo que no nos vendrá mal Vale Sacamos por aquí Mira lo que fuerte se ve Vale Creo que lo tenemos Que dejar medio Medio delivitado Medio que no Dicho esto Vamos a aprovechar Para usar a otro Pokémon Vamos a sacar a Hoppy Ya que tiene a Sorpractic Contra los de tipo tierra No va a venir genial Sácalo por ahí Se bien quiere ir La luz que pone En todas partes Por cierto Me acabo de dar cuenta Que es nivel 17 Nivel 17 Cuidado con eso Vale Absorbe por aquí Wow Se está pasando un poco Nada A ver si esta vez podemos Terra de Blanc No tiene que afectarlo Porque está limitando Lógicamente Perfecto Recuperamos un poquito De vida Y le bajamos Un poquito más A ver cuánto recupera Recupera muy poco Si es cierto Que absorber No es Uno de los Ataques de Regeneración de vida Más fuertes O que más regenera vida Pero Yo que sé Un poquito más Si que se podría Ponerse De vida Porque cuatro Nada más de vida Es horrible Vale Para quitarle un poquito más Y a lo mejor Le quitamos Lo que es La teracristalización Vamos a intentarlo Y ahora en teoría Ya debería estar Medio caído ya Podría quitarse La teracristalización ¿No? No Todavía sigue teniendo Vale Vamos con un placaje Es que si no Creo que lo voy a matar Bueno Voy a probar con un placaje Si lo mato Pues bueno Me lo he cargado Y ya está Tomar rocas por ahí Oh Dios mío Qué daño Le acaba de hacer A este Vamos a sacar Otro Pokémon La verdad es que No me esperaba Que lo matara Vamos a sacar A lechón Que está un poquito Bajo de nivel Y creo que puede ser Una buena idea Vale Vamos a luchar Eh Poco Fija Muy Super eficaz En serio Bueno Vamos a usar El placaje No quiero quitarle Mucha vida Vale Cuidado Le ha hecho Bastante daño Le he hecho Un placaje Ahí está Típica ya Le he quitado La cristalización Cuando llegan A la zona De rojo Le quitamos Cristalización Recordadlo chicos Perfectísimo Sacamos Pokémon Por ahí Y a capturarlo De una Esperemos que se vengan Con nosotros Ahí está Perfecto De primeras Ni siquiera Tenía que hacer Los tres giros Eso sí Se nos ha cargado Un Pokémon Super rápido Lo añadimos A nuestra colección Ya que no teníamos Adiglet O eso recuerdo Dice Bebe un metro Bajo tierra De suelo A lo mejor Si que lo teníamos Puede ser que sí Pues parece que sí Yo pensaba que no lo teníamos Pero bueno Me hacía ilusión Conseguir un Tera cristalizado nuevo Y lo hemos hecho Dicho esto Dicho esto Voy a curar a los Pokémon Porque quiero seguir Lebreándolos Vamos para allá Con estos pequeñajos Los curamos Volvemos a por el gimnasio A entrenador Iba a decir a por el gimnasio A por el entrenador Que tenemos aquí Vale Y de ahí ya nos piramos Creo yo que sería Lo más útil Vale Cúrame por favor Bienvenido Claro que sí Descansar Dame un segundito Venga no tardes mucho Please La verdad es que Sigo echando Que tuvieran la versión Pixel Lo sigo echando De menos Molaba más Con la versión Pixel Los Pokémon y tal Dice el perfil Dije el perfil Del mapa De ver diferentes Tatos De tu aventura Fondo de perfil Todo eso Puedes cambiar La foto de fondo El icono Por una de las sacantes De la cámara Vale perfecto Ok Me parece interesante Pero me parece poco útil Vale Tendríamos un entrenador Por aquí Que si os dais cuenta Está aquí al lado Vamos a parar con él Porque hace tiempo Que nos gustamos Esto es que no te vean Los entrenadores La verdad es que Le quita mucha gracia al juego Porque parece que No te va a dedicarse a Pokémon Sino esquivar a entrenadores Y llegar a la gimnasia En cuanto puedas Por cierto Este tiene una cara de ¡Ah! Me hace mucha gracia Vale sacamos por aquí Pokémon Un Dolph O un Dolphin Pero no es un Fancy No creo que sea muy difícil ¿Cómo puede ser que los Pokémon Sean nivel 17 Los salvajes Y estos nivel tal Nivel 9 Vale vamos a sacar Por darle un poquito de emoción Vamos a sacar a A Ralch A que juegue con el Dolphin Un ratito Y que nos dé un poquito de ventaja Creo yo Vamos Ralch Vamos Ralch Revientalo Ralch Todo lo que tú puedas Vale Recogía el Dolphin No es muy útil ahora mismo Que digamos Vale podemos hacerle hipnosis Lo dejamos durmiendo Perfectísimo Falfin se duerme Perfecto Venga por dios Ahí está Y vamos a hacerle ¿Qué hace más daño? Confusión Sí ¿Verdad? Pues confusión para ello No ha quitado mucha vida Pero mientras que siga durmiendo No te da ventaja ¿Vale? Porque no vamos a tener que preocuparnos Por eso Confusión por ahí Ahí está Perfecto Sigue dormido Yo creo que no lo cargamos Antes que despierte Y si no Al último golpe Vamos con la última Ahí está Perfecto Eliminado Muy buena Así no ha recibido Tanto daño Ralch Como podía haber recibido Al principio Creo yo Vale Lebleamos a Ralch A nivel 12 Me gusta Ahí si podemos Y beso de drenaje Pues sí Sí que la verdad Es que sí lo quiero Si es para Ralch Creo que el doble quito Se lo voy a quitar Beso de drenaje Nos puede venir bien En algún momento Para recuperar un poquito de vida Y vale Empresario Amadeo Ha perdido Claro que te pensabas Amadeo eh Que ibas a poder conmigo Cracks Por favor Dice Me da igual haber perdido Pero ¿Por qué podré consolarme Con la deliciosa tarta? What the fuck Vale Espera Vamos a ver La otra La otra La otra entrenadora Estaba por aquí Si no me equivoco ¿No? Estamos por acá Está aquí en medio De la tierra perdida Increíble Bienvenido Dice Le estoy atravesando La cabeza señora Dice ¿Quieres que te ponga? ¿Quieres que te ponga? Una de combate Electricante ¿Cómo que me pongas? Eso suena raro hasta para mí Pero bueno Dicho esto Nos sale por aquí Dice Camarera Trinidad Te desafía Que hace una camarera En medio de Del prado A alguien le ve sentido Espera Nos sale un picho Un picho que va a ser rápido De matar Creo yo Vamos a tirarle Calcinación Y nos lo cargamos de una Perfecto Derrotado La camarera Trinidad Fuerísima Pobrecilla Ahora te apuntas a llorar Si, si pones a llorar De verdad No me lo puedo creer Vale Conquistar a esta señora Eh ¿Qué está haciendo ese ruido chicos? ¿Son estos de aquí? Vale un ruido de mierda Que tienen Vale un gruñido de caca Vale Cuidado que aquí Hay un Diglett Aquí No he encontrado muchos Pokémon nuevos La verdad Son básicamente Los mismos todo el tiempo Aquí tenemos Un nuevo MT Vale Poder Reserva Ok Por ahí tenemos Un objetillo Vamos a recopilar esto Porque vale uno Perfecto Y por aquí escondido No habrá nada ¿No? Interesante Aparte de un objeto Ahí al fondo Que he visto Este señor de aquí La verdad es que son Son prácticamente Todos iguales Eh Si para el Signing Haunting Supre que es más fácil Que estén así Lo veo Complicadito Eh Pero bueno Mirad Ahí hay un niño Vamos a saltarlo Vale Perfecto Lo asaltamos por aquí Dice que lleva Pokémon de tipo insecto Así que lo vamos a reventar Aprovechando que lleva Pokémon de tipo insecto Vale Joven Javi Te desafía Está ahí Morenazo Eh Un Kriket No Madre mía Lo voy a reventar Lo voy a reventar No hay problema Debo calcinación Lo voy a dejar En cenizas Ese Pokémon Perfecto Perfecto Kriket on fuera Siguiente Vale Ya has perdido Si es que no tienen Pokémon Casi ni nada Solo tienen un Pokémon Cada entrenador Vale 300 por ahí Vámonos otra vez Con Coraidon Este Pokémon Lo hemos tenido antes ¿Qué Pokémon es este tú? ¿Qué Pokémon es este? ¿Un Terron de Azúcar? ¿Qué Pokémon es este? ¿Qué Pokémon es este? ¿Qué Pokémon es este? Eh Knackly Espérate Voy a cambiarlo Voy a sacar a Raltz Que creo que te De tipo roca Este Pokémon quizás Es que como lo veis Chicos No sé qué Pokémon es No es broma Es un Pokémon muy raro Pero bueno Robust Tiene pinta Que va a ser Pokémon De tipo roca Me voy a reventar El Pokémon de tipo roja Lo sé Voy a reventarlo Con el beso de drenaje A ver ¿Ves? Como si sirve algo A ver ¿Cuánto me sube? Ostras Pues me ha subido 9 Vale Lanzarrocas por ahí Cuidado Uff Me está bajando Me está bajando Vamos a usar otra vez Peso de drenaje Vale Bien Yo creo a esa altura Ya podemos capturarlo Este Pokémon es que no lo conocía yo Vale Fortaleza No pasa nada Se sube la defensa Y ahora vamos a capturarlo Dale caña bro A ver si lo capturamos Es un Pokémon que no había visto antes Y parece interesante No sé en qué evoluciona Si en una roca gigante o algo Pero bueno Nacli atrapado Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Lo registramos Y dice Surgen de Estratos Salimos subterráneos Antaño se los tenía En alta estima Pues compartían su sal Su mineral Y entonces Muy perciado ¿En serio? WTF Es como un terreno de azúcar Gigante ¿no? Lo dejamos dentro de la caja A ver dónde se une Ahí en medio Delante del Magikar Y detrás del Fanfi Por aquí había esto Perfecto Una bella Cerza Wow Cuántos objetos aquí ¿no? Perfecto Revivir Una super poción también Por aquí Allá al fondo se ve Nuestra querida Llamada Academia Si os dais cuenta Parece que hemos vuelto Aquí al principio Donde no habíamos subido Antes ¿Os acordáis que había Por aquí un río Y todo eso? Pues creo que es exactamente Ahí donde estamos Por cierto Creo que por aquí Podemos bajar ¿no? Si Llamamos esto Esto Mirad Por aquí es por donde Hemos subido Si Hay un truco Hay un truco Que me han dicho O bueno Que he visto Mejor dicho Más que me han dicho Que es el de Ponerte hacia atrás Y es Saltar hacia atrás Así No 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 me sale No me sale Tienes que tener Un sitio Donde no Repale ¿Vale? Y puedes subir Pero si en plan Te pones de espaldas A la montaña Pero claro Sin subir A ver Saltas Y hacia atrás Bueno Hacia atrás No hacia adelante Perdón Por cierto Una valla por ahí Supone que es saltar Te vas hacia atrás Así ¿Veis? ¿Veis como? ¡Ay no! Mira Ojo ya Aquí si puedes subir Ojo y este Pokémon El mismo ¿no? Justamente Que casualidad Vale pues Si os dais cuenta Puedes subir así ¿eh? Un Muquita Chicos Un Muquita Un Muquita Un Muquita No es un Muquita No me acuerdo como se llama Esa Pero sé que la evolución Si que era un Muquita Vamos a tirárselo aquí Ahí está Ahí está Perfecto Este me gusta Porque es de tercera generación No por otra cosa Ah sí Puedesme a Muquita Perfecto Muquita Mordisquito Creo que era de tipo lucha O normal lucha Genial Perfecto Gracias Para un bocado ya Vale Mordisco No ha sido muy eficaz Vale Ascuas quizás Vale y otro mordisco Perfecto lo tenemos ¿eh? Un saco foco de energía Para subirse un poquito El nivel Pero bueno Mordisquito por ahí Espero no matarlo Perfecto Y lo capturamos chicos Nuevo Pokémon Más que si uno a nosotros El Muquita Y nos vamos a seguir Creo que nos falta Algún entrenador Creo que llevamos tres Y a lo mejor notaban ya La recompensa esa que notaban Que no me acuerdo que era Cada vez que ganamos A unos cinco entrenadores De cada zona A ver subimos de nivel Perfecto A base de duro entrenamiento Se hace cada vez más fuerte Es tan resistente Que puede soportar Cualquier ataque Vale Por aquí Perfecto Lo añadimos a nuestro A nuestro A nuestra biblioteca Por decirlo de alguna forma Ahí se nos lo hemos cargado Aquí hay una valla Perfecto Y ahí está El Lo que nos interesa Aquí por cierto Hay otro entrenador Me acabo de dar cuenta Vamos a aprovechar Y vamos a Vamos a luchar contra él Tiene Star ¿Cómo que Tiene Star? Dime que eres alumno De la academia ¿Conoces por casual Por un casual Al Tiene Star? Sí Pero eso no significa De luchar con ellos Ni vaya con ellos El repartidado Luismi Te desafía Repartidado Luismi ¿Por qué coges la Pokeball De esa manera? Vale Tenemos un Psyduck Tenemos por aquí Nuestro Querido Uy Aclaviración Los efectos del tipo Más rico Se han neutralizado No pasa nada Vamos a sacar A nuestro querido Hopi Que le haga un poquito Absorber Le quite bastante vida Y si no sacamos A Pambi A Pambi Que saque Que le dé un poquito De calambrados Con Impastrueno Que también nos vale Cuidado Vale No ha podido hacer mucho Eso sí Nos ha dejado confusos Pero es que Hopi Aguante un poquito Vamos a darle a absorber Confusión No Por Dios Dios mío Nos va a reventar Mira dale caña Ay mira Puedo buggear el brazo ¿No? Puedo buggear el brazo Ahí Espérate Ahí está Ahí, ahí, ahí Eso es que no tenía sentido Que dejen hacer La verdad Debería quedarse En una cámara fija ¿Vale? Como pasa en los anteriores Pokémon Que quedaría muchísimo mejor Wow Le va a hacer Le va a hacer Muchísimo daño A Hopi Si era así mismo Increíble Hacer la acción Hacia delante Y es como si se hubiera Golpeado con el aire Increíble Vale A Hopi no le queda mucho Seguramente muera Y lo sé Perfecto Un poquito de absorber Creo que lo voy a cambiar ¿Vale? A ver si recupera Un poquito de vida Perfecto Vamos a cambiar A Hopi Por Por Paumi Porque creo que va a ser Mucho mejor Ya que Hopi Está un poquito Verde Por decirlo de alguna forma Aunque sea tipo Planta y sea un chiste fácil ¿Vale? Paumi por aquí Cuidado, ¿eh? Oh, nos ha quitado bastante Vale, Impactrueno por ahí Hidropulso también La madre que parió Al Saida Solo digo eso La madre que lo parió Eh Lechón Sacamos al lechón Yo pensaba que el Saida Lo quería Quería hacer que Subieran de nivel Los otros Pero nada Voy a tener que reventarlo El Saida No me acuerdo Que es nivel 14 Hostia Puede ser bastante Más alto De lo que había pensado Vamos a usar El disparo de lobo Para bajarle un poquito Los Cuidado Que quita Aunque parezca No, quita bastante El crack No, me va a derrotar Un Saida Que ahora Sería ridículo No Disparo de lodo Perfecto Le tiene que haber bajado Lo que es la velocidad Solo No Y también Estamos jodísimos Chicos Ahora mismo Estamos jodísimos No, no No sé si me parece La pena luchar Con este Contra este Saida La madre que lo parió Me está reventando Le he hecho un disparo De lodo Perfecto Ha evitado el ataque En serio Pero eso What the fuck Esta es mi suerte Que evita el ataque ¿Cómo es posible Que evite el ataque? Que alguien me lo diga ¿Cómo es posible Que Saida Haya evitado el ataque? Disparo lodo Perfecto Que me parece ridículo Que haya evitado el ataque Hidropulso Nada El lechón está muerto también Chicos Que estoy recibiendo Paliza de un Saida Me preocupa esto Pero bastante Estoy evitado por ahí Me quedan ralch Y me queda Bueno Podemos usar la ralch Preso de drenaje Aunque no sea de tipo planta Podrá recuperarle algo de vida Y aguantar un poquito más O podemos hacerle Hypnosis ¿Qué te parece Hypnosis? Hypnosis Vamos a ir con Hypnosis A ver si aguanta ¿En serio? ¿De verdad? ¿Lo habéis visto dos veces? Me he visto No Esta Esto me cabrea Lo siento Pero esto me cabrea Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Lo siento Pero en qué cabeza cabe Que en serio Me hagas esto Dale un mordisco No sé en qué cabeza cabe Te lo juro Que me hayas evitado Dos ataques Y yo nunca evito ninguno Que es lo peor Vale Subimos por ahí Un par de niveles A los dos Síntesis Pues vamos a ver La síntesis Era bueno ¿No? Restaurar especies De usuario Vale Me lo voy a cambiar Por placaje Y lo digo en serio Sí Un tío con tan mala suerte De verdad Moopray No Déjalo a este Deja a este No te compliques la vida No te compliques la vida Cárgate al Moopray Y que le den por saco Antes de que no haga terremoto O alguna cosa así Vale A lo mejor calcinación Habría sido mucho mejor Vamos a usar una cosa Vamos a usar terraticlistalización Y vamos a usar calcinación ¿Vale? La verdad es que Esto de terraticlistalizar No podríamos ahorrar De animación En algún momento ¿No? Tira mucho más rápido Pero bueno Tenemos aquí A nuestro querido Super Bueno ya no fue Coco En verdad Ahora lo pienso Y va a decir A nuestro querido Fue Coco ahí Reventando Pero no Crocalor Ha usado calcinación Vale Se ha calcinado Cuidado O sea Se quedaba Vaya naranja encima Ya sabía De que me iba a usar eso Cuidado Y vamos allá Con Asquas A ver como hace Asquas En serio ¿Por qué Ataca el antes que yo ahora? Y antes no Pero bueno Me lo voy a cargar Asquas por ahí Perfecto Y ya está Fuera Fuera de combate Moonbray La verdad es que Ese es uno de los personajes O de los Pokémon Más fuertes Para mi gusto Luis me va a sacar A Mastiff Cambiar Voy a cambiar Y voy a tirar Nueva super poción Es que no me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Que nos haya tocado Este equipo El Diglete ahí atrás Se está descojonando de mí Seguro Vale Intimidación Como no Me recuerda mucho A Pochillena Vamos a darle Una super poción Porque podemos A este señor de aquí Que la disfrute Y le subimos Hasta 57 PS Estaba claro Que iban a morir Lo sabían ¿No? Vale Dicho esto Sacamos A nuestro querido Crocalor De verdad Que es que me da Una rabia De verdad Lo siento Pero es que Hay cosas que puedo decir Que sí Hay cosas que puedo decir Que no Pero esto me ha parecido Ofensivo Lo bueno es que sigue Conservando la Terra Cristalización Aunque lo guardemos Creo que este Pokémon Es de tipo fuego Así que tampoco Le haremos mucho daño Ni en la osuera Tampoco Vamos para allá Me hace gracia Que siempre Hace la misma animación Supongo Para decir Que está Terra Cristalizado Porque si no No lo entiendo Vale Repartidor Luis me ha tocado La moral hoy Y sus Pokémon También Vale Team Star 2240 Por vencer O sea De que este era De los tochos Porque con la entrenador Con la líder Gimnasio Me dieron ¿Qué es lo que pasa? Están durmiendo ¿Se puede dormir? ¿Los Pokémon Se pueden dormir así? Vale Yo buscando más Y buscando más Lo digo Lo he dicho Me acabo de sentir Súper troleado Porque hay Muchos niveles dispares Vale Pero niveles dispares Exageradísimos Vamos a curarnos Ahora que hemos Compatido mucho Pedimos Un poquito De eso De mejora De mejora De curación Estoy deseando Tener a Magica De evolución Para tener un Guiados Os lo digo en serio Creo que Guiados Puede presenciar A nuestro equipo De forma Directa ¿Vale? Al que dice Apariciones masivas De vez en cuando Aparecen iconos De Pokémon El mapa Que indica Que es posible Encontrar Un Pokémon De esa especie En ese lugar Dirígete allí Enfrentate a ellos Perfecto Vamos a hablar Vamos a hablar con este Y a ver Que nos dice Que es lo que nos da Mejor dicho Vale Seis entrenadores Toma Golpe aéreo Vale Nos da Un MT Perfectísimo Y ya estaría Creo que por aquí No va a haber Nada más ¿No? Aparte De la terra Inclusiones Y tal Acaba desaparecer El Pokémon Aquí Acaba de aparecer Increíble Más que yo sepa No No tiene pinta Mirad Está ahí comiéndose Una valla Creo Que bonitos Pero no vamos a poder pegar A los Pokémon En su zona O en su sitio Especial Por decirlo así De alguna forma ¿Vale? Cuidado que se ha sacado Aquí al Al cocodrilo A reventar un rato Vamos Se la ha reventado ¿Eh? Vale Cuidado que está Está ahí luchando solo ¿Eh? Madre mía Se le ha ido la cabeza Vale Dicho esto Tenemos un Un cristal De teracristalización Aquí Y creo que podríamos Hacerlo ¿No? Por si acaso Porque tiene pinta De ser un Pokémon De tipo agua Y vamos a afrontar Esto en equipo Pero vamos a hacerlo Con bots ¿Vale? Porque si no Tardamos muchísimo tiempo Ah no Pues mira No Ese es Esta Esta Arantula Si no me equivoco Creo que sí Creo que sí Vamos a usarlo O No sé chicos Vamos a Vamos a ir a correr Aunque sea Así Y vamos a ver Que es lo que nos da La Con teracristalización No sé si todos los Pokémon Pueden tener Teracristalización O no O los diferencia en algo Que la verdad Eso estaría bien saberlo Si los diferencia o no Que eso no lo sé chicos Si me lo podéis dejar en los comentarios Me dais un favor increíble Vale Por aquí entramos A luchar contra Evidentemente La tarántula Me encanta Porque todos llevamos gafas ¿Qué pasa? Aquí no hay ninguno Que vea bien en su vida Vale No creo que sea muy complicado Reventar a tarántula Vamos a duchar Vamos a usar Vale El hombre de teracristal No tiene energía suficiente ¿Puedes atacar? ¿En serio? Evidentemente Que ataque contra él Creo que no es muy eficaz Pensaba yo que El ataque de tipo fuego Va a ser muy eficaz Pero ya veo que no Vamos a ir con mordizo Vale Como veis Wow Está bajando bastante bien Esto está muerto ya Está muertísimo Chicos Está muertísimo Dale caña Ahí otra vez Pim pam Pim pam Y se acabó Perfecto Una muy buena manera De terminar con el tarántula Este Taruntula Que más de gracia el nombre Vamos a capturar Aunque lo tengamos Y así por lo menos Vamos subiendo un poquito De nivel No, tendría que haber usado La maya bal Quizás Aunque bueno Si no es de tipo bicho Que en teoría Debería ser tipo bicho Si no recuerdo mal Pero bueno Ojito eh Como se cristaliza Esto es lo mejor Por la animación de la pokeball Si que se la han currado Un poquito eh A ver si tiene alguna caída De frames Pero por lo menos La animación de la pokeball Se la han juntado Y se la han currado Vale Toruntula atrapado Perfectísimo Mira esto Lo que nos dan La verdad es que Sirve mucho hacer Las incursiones estas Te dan bastante contenido Y eso si que es bueno Vale O digno a mencionar Vale Porque el contenido Mola un montonazo Chicos Así que bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre ahora Supongo que nos dan Algo más de experiencia Y el terracristal Míralo Ahí está Perfecto Eh Por ahí lo que rolla Su cuerpo Todo este rollo Yo pensaba que si Este tipo bicho Pero el otro tipo fuego Supongo que con la Terracristalización No les hacía nada Por lo menos Eso me ha parecido a mi Cuidado que aquí Tenemos otro entrenador Pokémon Y por aquí arriba Hay algo Que quiero saber que es Vale Otra MT Corpulencia Perfecto A ver porque Me parece muy extraño Que esté esto así eh Una vallita por aquí Aquí no habrá nada Oculto no Otra vallita Que hay Hay mucho Para explorar Y tan poco tiempo Lo digo en serio eh A veces pienso que hacer Los vídeos así Largos de una hora O así No me da tiempo a nada Y no Pero mal Soy yo Se ha movido esa textura De ahí chavales Esta de aquí Creo que se ha movido Vamos a ver esa sensación Por cierto Aquí tenemos otro Estos Perfecto Y ya que estamos aquí Vamos a luchar contra este hombre No No quiero dejarme A ningún entrenador Si puede ser Vamos ahora que vamos bien Dice He reunido muchísimos materiales Que dejan caer los Pokémon Y ahora quiero acumular dinero Uy 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 No sale la palicina Vamos a meter a este Estudiante Sergio Te desafía Que estudiante Sergio Si este puede ser mi padre Que estudiante Sergio Que me estás contando Vale, por aquí Creo calor Vamos a parar el, eh, de una Cuidado que me ataca el otro, cuidado Vale, vámonos con calcinación Perfecto Que da susto, eh No, no creo nada mucho Me bajo un poquito la velocidad, pero bueno, seguimos a lo mejor Atacando nosotros antes, sí Perfecto, eliminadísimo Oye, ahí hay algo que está brillando, ¿no? Vale, tendrá otro Pokémon Estoy ante ser que ha perdido Perfecto, no tiene otro Pokémon Mi dinero, ni los materiales, de broma Pues la verdad es que no me ha dado tanto dinero, eh Vamos, 600, ya sé que estaba corto de dinero Ese hombre, pero No me de 600 tampoco, hombre, ya dame algo más No seas tan rácano Por cierto, me pregunto si Allá habrá otro entrenador de estos O otro tío de estos que nos vende cosillas, ¿sabéis? En la zona esta de Pokémon, ahí Creo que no Creo que será uno por zona Porque si no sería demasiado Es meter los que te darían Pero bueno, voy a echar un ojo De todas maneras Estamos por aquí Nadie me preguntará ¿Por qué está este niño saltando por aquí Con el Coraidon este? Dándole vueltas Ah, no, pues mira Sí que hay otro Sí que hay otro, sí que hay otro Sí que hay otro Vale, me bajo aquí Por favor Dice ¿Quieres un consejo? Curar a tus Pokémon amigos Y comprar siempre que tengas oportunidad Son los secretos para triunfar en la aventura Ah, pues no No teníamos otro No me equivocaba, chicos Pensaba yo que iba a ser otro Pero de estos que te dan cositas Pero no O por lo menos que ya que teníamos dos gimnasios Que no sé Digo dos gimnasios Dos centros Pokémon aquí No sé por qué son necesarios ¿Vale? ¿Lo sabéis por qué lo digo? Porque están como muy juntos todos Dice El día de hoy Hemos hecho de todo ¿No? De todo Jodidamente de todo Hemos conseguido un gimnasio Hemos leveleado Hemos evolucionado A Crocalor Hemos hecho una incursión Y hemos derrotado bastantes entrenadores Por ahí estoy viendo otro Y por ahí vi otro camino Que lo seguiremos próximamente, chicos Pero vamos a guardar aquí Así que espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis un grandísimo like De verdad Muchísimas gracias por acompañarme En mi aventura Pokémon Y nos vemos en la próxima, cracks Chau, chau